¿Por qué? Tenemos tanta gente que hay en las cámaras que hay también. ¿Por qué será? ¿Qué pasó la otra vez que la señora estuvo en Paraná? ¿Qué fue a presentar la señora? El libro de la fábrica. El libro de la fábrica. ¿Y quiénes lo hicieron en ese libro? Ustedes. Muy bien, por las salas de tres y cuatro. ¿Qué? Estaba viejita. Estaba viejita. ¿Y cómo estaba cuando lo llevamos? Estaba rota. Estaba contenta. ¿Primero cómo estaba? ¿Barré? Estaba cansada. Estaba cansada y triste. Y después cuando estaba plantada la chimenea. ¡Ay, sí! Estaba la chimenea. Y yo quería escaparse, pero estaba plantada. Sí, pero no tenía nada para una pelota para Juan. No tenía nada. ¿Y quiénes lo hicieron en Paraná de Agua? Porque mataban a la vaca. ¿Quién es para los hijos? Muevo, muevo, la mataban a la vaca, se balaban al barco, se balaban a la parca y la ponían de lata a la carne. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿O sea, en la lata? Ajá. Bueno, uno, uno, uno se tumbó en la lata donde estaba plantada. ¡Ay, qué horrible! ¡Eso no se hace dinero con la latita! Y encima se tumbaron y después tenían una carrera y saltaron. ¿Y vos le dijiste que no? No. ¡Ah, muy bien, muy bien! Seguía la cosa de hierro y del patrimonio, del lugar donde uno vive. ¡Eso no se hace dinero con la presencia! ¿Sí? ¡Eso no se hace dinero con la vaca! ¡Eso no se hace dinero! ¡Eso no se hace dinero con la vaca! cultural, el libro cuento la fábrica nos habla así que, creado por los alumnos por los protagonistas que están aquí así que queríamos hacer la entrega formal de algo que habíamos comprometido y aquí quisimos alcanzárselo y que hable los protagonistas que se levantaran como quería entregarle esto bueno, muchas gracias me ha gustado agradecerles porque sin la ayuda de ustedes esto no hubiese sido posible la idea fue de hacer un libro para que ellos lo tengan en el jardín y después, bueno, desde la instancia acá local nos pidieron que estén todas las bibliotecas del libro y dijimos, ¿cómo vamos a hacer posible eso sin ayuda? y bueno, ya sabemos que acá el internet siempre nos está montando y nos habló de la posibilidad del senador y bueno, fue muy grato cuando me dijeron que teníamos que ir en esa semana a Paraná y nos sentimos totalmente emocionadas cuando llegamos allá y la secretaria de Cultura nos decidió, ¿no? y con la emoción y todo lo que nos dijo del libro así que totalmente la energía para nosotros es un orgullo totalmente así que bueno vamos a recibirla ¿sí?